Tiempo de vaspe es el tiempo al cerrar Un deseo de siempre es volver a empezar Cuando el mundo se para y te observa girar Es tiempo para amar Queremos un aplauso para esas lindas parejas Ese cortejo de honor Y decirse a la de escuchar Si no hay un silencio que rompe en el aire Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vaspe Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que estaría en tiempo de vaspe Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres Tiempo de vaspe es tiempo para mirar Por encima del sol Por debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar No es tiempo de ver Tiempo de vaspe es tiempo para abrazar Bésame en tiempo de vaspe, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Así que este tiempo de vaspe es tiempo para mirar Un, dos, tres, un, dos, tres Tiempo de vaspe es tiempo para mirar Bésame en tiempo de vaspe, un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Más que este tiempo de vaspe, un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vaspe es tiempo para mirar Sin lugar a dudas Nuestra vinceañera ha pasado por momentos de mucha lucha Al lado de todos nosotros Por eso les pido a todos que alisten su copa Porque vamos a dar inicio al brindis También le pido por favor a los encargados de entregar las copas Si pueden hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!